Si la ves, pregúntale qué siente, si aún le queda algo de ese amor que nos unió. Si la encuentras algo diferente, entra la razón y alma este favor. Háblale, insístele, que nos han hecho daño, que todo es mentira. Dile que la quiero, que siempre fui sincero, dile que me estoy volviendo loco por una tontería. Dile que navego entre el amor y el miedo, dile que me está matando esta melancolía.